Un día como hoy, 6 de octubre de 1889, Thomas Edison exhibe su primera película en un kinetoscopio. Tomás Edison fue un gran inventor. Una de sus creaciones principales fue la ampolleta incandescente. Sin embargo, registró bajo su nombre 1.093 patentes en Estados Unidos. Otro de los grandes inventos fue el kinetoscopio. Kinetoscopio viene de la palabra griega kineto, que significa movimiento, y skopus, que significa ver. Edison decía, el kinetoscopio es la máquina que podría hacer para los ojos aquello que el fonógrafo hacía para los oídos. Lo destacable del invento de Edison fue el sistema giratorio de reproducción, que generaba la sensación de movimiento. Fue así como creó su primera película, Monkey Chains número 1, que posiblemente es la primera película hecha en los Estados Unidos. Esta película fue creada en colaboración junto a Dixon. Dixon era uno de sus grandes ayudantes con el cual creó el kinetoscopio. Sin embargo, en la actualidad existe bastante cuestionamiento sobre el exceso de crédito que se le da a Edison en la invención del kinetoscopio. ¿Cómo funciona el kinetoscopio? Es una caja de madera vertical que solo sirve para la visión individual. En su interior tiene una serie de dispositivos que hacen correr una película de 14 metros. Esta película consta de una secuencia de imágenes llamadas fotogramas que se repiten indefinidamente. La película pasaba sobre una lámpara eléctrica y bajo un cristal amplificador y entre la película y la lámpara existía un obturador que tenía una abertura muy precisa que iluminaba por muy poco tiempo cada fotograma. Generaban así 40 imágenes por segundo, lo que lograba una sensación de movimiento. Las personas hacían funcionar los kinetoscopios de Edison con solo unas monedas que activaban un motor elíctrico, el cual ofrecía solo 20 segundos de visualización. Edison, en su afán de inventor, quería ser el propietario y creador de las películas que se exhibían en sus kinetoscopios. Fue así como nace Edison Kinetoscopio Films. En los centros de grabaciones se tomaban secuencias de imágenes que generaban las películas. Dentro de las personas y las secuencias que se tomaban se encuentra, por ejemplo, un hombre estornudando, una mujer bailando y una pareja besándose, entre muchas otras producciones. Actualmente se reconoce al kinetoscopio como el precursor del proyector cinematográfico actual. Y recordando, en el museo tenemos un kinetoscopio. Te invito a buscarlo, donde en nuestro sitio web, tour virtual, Sala Art y Ciencia. Y nos vemos en una próxima oportunidad.